¡Volvimos, ya volvimos, ya volvimos! Estábamos discutiendo acá con la gente de Las Peñas porque uno dijo, a llorar a la piecita, el otro no sé qué... Ah, bueno, bueno, está bien, está bien. Los chicos actúan de una forma correcta, creo, cuando hablan, lógicamente, de la jerga del fútbol. Viste que dice, a llorar a la casacuna, a llorar a la piecita. Muchas veces me lo han dicho, por eso me acuerdo. Bueno, muy bien, vamos a comenzar la ronda, me estaba acompañando, vamos a empezar con quién era el primero que iba a hablar, Emanuel Demarchi, bueno, es por sorteo. ¿Cómo te va, Emanuel? Bien, bien. Buenas tardes, antes que nada. Bueno, un campeonato que todos los años se juega en la Liga Independiente del Sur, que además lleva mucha gente, ¿no? Hay mucho entusiasmo detrás de todo esto. Sí, la gente nos acompaña a todos lados, así que entusiasmo ahí. Y ustedes, ¿pertenecen también a la comisión? Me decían, algunos de ustedes están en la comisión también, juegan, son de la comisión, patean el tiro libre, van y lo cabecean ustedes, o sea, hacen todo. Claro, sí, ellos, nosotros cuatro fuimos a la comisión del club y también jugamos. Bueno, ¿y qué significó ganar la final? Porque ya habían ganado el primer partido en la Isletilla, ¿no? Sí, era un clásico, la Isletilla era un clásico. ¿Es un clásico ese realmente? Sí, y ya ganaron en los finales ellos. Era bueno. Era bueno, mucho. ¿Y el año pasado cómo habían salido ustedes? Campeones también. ¿Dos veces le pintaron la...? Dos veces. Y por ejemplo, voy a seguir hablando un poquito con los otros también. Emanuel, ¿quién es Emanuel? ¿Vos sos Emanuel? Yo, yo, yo. Bueno, Renzo entonces. ¿Dónde está Renzo? Renzo, acá está. Renzo es el que... Bueno, mal que alguien me ha dicho otra cosa. El que dijo a la piecita llorar. No, no, no. Bueno, Renzo, digo, ¿cómo se comportan las tribunas en estos partidos que son calientes? ¿Cómo se comportan las tribunas? Y si vamos a hablar el domingo, todo mal. Malísimo. No, pero dentro de todo... Pero son picantes. Exigen. La gente tira por la camiseta de ellos. Tira, tira. Y... No, pero te hace barra, te... Bien, bien. Digo esto porque la gente los acompaña mucho, ¿no? Sí, sí. No, no, en ese sentido... Sí, por supuesto. Algunos putean a tirar al higar, pero nada más de eso no pasa. Casi siempre es de la tribuna contraria, la putean. Seguro, seguro. Casi siempre. Sí, sí, sí. Salvo que te mandé una muy grande que te putean los tuyos, pero si no... Y ahí... Por lo general viene de afuera la putea. Ya te andría que quita de las casas. Claro. Si ya te putean los tuyos... Sí, sí, sí. Bueno, pero a veces sale mal algo, ¿no? Bueno... Viste que el hincha no te perdona nada. No, seguro no. No te perdona nada. Es el que ve todo de afuera. Sí, es realmente así. Bueno, pero de cualquier manera, lo lindo de todo esto, que ustedes van... Y como viste que se dice ahora que ya queda poca gente que transpira la camiseta. Pero en el caso de ustedes, yo estoy seguro que lo hacen realmente por amor al club. Lo hacen por amor a ganar un campeonato. Porque acá, muchos réditos de esto no creo que saquen ustedes. Alguna patada que se llevan por ahí. Algún tobillo moreteado. Sí, seguro. Bueno, de nosotros ni hablar, que somos de la localidad. Claro, claro. Pero aparte viene gente de afuera también, que son jugadores de afuera y son iguales. Iguales que nosotros. Sí. Igual que nosotros. Dan la vida, por eso. Vos sabés que la gente que va de acá, de acá o de algunos lugares, siempre me dicen lo mismo. Y realmente sabemos que es así, ¿no? La gente de la zona rural, la gente de la Liga Independiente. No de ahora, ¿eh? No de ahora. Mirá, yo te puedo asegurar que desde toda la vida, desde toda la vida fue así. Yo recuerdo cuando yo jugaba al fútbol, mirá, hace 40 años atrás, nos llevaban a jugar al fútbol. Nosotros íbamos a jugar a las Isletillas en esa época. Yo he ido a jugar a las Isletillas, he ido a las Perdizas. Había ido con Rubén Cavaglias, había ido con tres o cuatro de acá. Pero no nos queríamos venir más. No nos queríamos venir más. A men de que nunca ganábamos, todavía nos daban de comer, nos hacían dormir allá. Pero nos atendían como reyes. Y yo creo que hoy sigue siendo lo mismo. Sí, 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 seguro. El otro día hablaba con... ¿Con quién es que hablaba el otro día que me decía, no, Mateo, nos atienden? Ah, con Huesito. No sé dónde está con Huesito. ¿Para qué? Le letilla. Le letilla, bueno. Huesito. Un saludito, por ejemplo. Huesito. Póngale acá que Huesito está mirando la vencedora. Póngale que Huesito está mirando, Huesito. ¡Para vos, Huesito, que lo está mirando por la tele! A ver, a ver. A ver, decíle. No, pero te lo digo también, Huesito. Para vos, que lo está mirando. Bueno. Un abrazo, un abrazo. Es un tipazo, Huesito. Un gran chico. Un gran chico. Bueno, él me decía, él fue uno de los que me dijo un día ahí en la caja de la vencedora. No, dice, nos atienden muy bien, Mateo. A veces nos duele perder más que todo por lo bien que nos atienden, ¿no? Pero bueno, todos quieren ganar. Y de acá, de Hernando, ¿ustedes tienen alguno que va a jugar con ustedes? No. ¿El equipo de ustedes no? No, salvo el señor acá que se vino a vivir hace poquito. ¿Pero lo echaron antes o después del campeonato? Antes, antes. Sí, antes. ¿Y el motivo de que se vino...? Y no sé si me entienden. No sé si me entienden la seña. De la manito. De la manito lo trajeron Fernando. Bueno, vamos a hablar con él entonces. No para hablar de la vida privada, sino para hablar del fútbol. ¿Cómo es tu nombre? Ariel. Ariel Bioti. Bueno, Ariel, decir Bioti es decir las Peñas Sud. Sí, sí. Somos de allá. Es una familia tradicional de las Peñas. Así que ustedes, los Bioti, sí que los llevan en el alma, ¿no? A las Peñas. Sí, somos cuatro jugadores de allá porque están los dos hijos de él también, que juegan por los U12. Así que somos cuatro en el club. Mira qué lindo. Creo que es un equipo. Sí, sí, sí. Un poco más arman el equipo de ustedes. Sí, sí. Claro, pero lo más importante de todo esto es que, como decíamos recién con él, la gente los acompaña, la gente, amén de las cargadas, de las broncas. Ah, sí, seguro. La gente disfruta de esto, ¿no? Los acompañan a todos lados, todos los domingos, sufrieron igual que nosotros. Ajá. Ellos... Acá me acaba de llegar un mensaje. No, de eso. Lo leo, ¿cómo lo leo? ¿Como noticia necrológica o lo leo así nomás? No, no, no. Dice el mensaje. Carucha ya cerró todos los caminos para que no puedan volver. Van a tener que dar la vuelta por derrotar a... Carucha, no seas malo. Claro, lo que pasa es que el gobernador de las guilatillas es el que tiene la llave. Claro, el tipo... Ustedes tienen que pasar sí o sí por las guilatillas. Sí, sí. No tenemos otro camino. No. Lo van a cagar huevazo ahora cuando pasan las guilatillas. Uy, Dios mío. Yo no sabía que sí o sí tienen que pasar. Sí, tenemos que pasar así o sí. Pero no digan la hora. No digan la hora. No sabemos a qué hora vuelven, ¿eh? Se van a tener que quedar toda la noche esperando la orilla de la ruta. Vamos a llegar... Ah, nada de Miguelito, ¿eh? No jodan con los Miguelitos que el otro día tiraron Miguelito en serio, ¿eh? Tiraron Miguelito ahí sobre la ruta, se armó un despelote de barra. No, no la gente. No ustedes, por favor, ¿no? Pero yo no sabía, la policía me llamó y dice, están tirando Miguelito sobre la ruta Punta del Agua, varias personas rompieron las gomas, se armó un lío bárbaro la semana pasada. Era por el tema este de la ruta, que se cortaba, que había una mano, dos manos, no sé, pero nada que ver con ustedes. Pero digo, a la gente de la hilatilla no sabemos a la hora que vuelven. No sabemos a la hora que vuelven. Bueno, Ariel, de todos estos equipos que participan, está Punta del Agua. Punta del Agua, la hilatilla. La hilatilla. Fóter, este año se agregó Colonia Almada, y bueno, la Espeña Sur. Bueno, yo me imagino, o quiero suponer, de que los jefes comunales de cada uno de esos lugares van siempre a la cancha. Sí. El caso de Daniel Cabrera va, Torello va, ¿quién es el de la Espetaca? No sé quién es. No, el de la Espeña, el de Néstor Pasero. ¿Pasero va? Sí. Bueno, digo, los jefes comunales, ¿también putean? Sí, no sé, no sé, escucho mucho en la cancha, se reconocen las voces, pero cálculo que sí, son nervios de toda, como toda gente. El que es pesadito, me han dicho que se pone nervioso, es Marco Giraudo. No. ¿Eh? ¿La Nelki? Ah, el Daniel, el Daniel también es calentón. Sí, sí. No, pero es hermoso, a mí me encanta la liga. Me encanta la liga. Ah, sí, muy bien. Me encanta. Nosotros la supimos transmitir hace muchos años atrás, me acuerdo que era, ¿cuánto? Ahora, por lo menos 10 años, sí, 10 o 12 años atrás supimos transmitir, me acuerdo que una vez tiramos un cable, no sé cuántos metros, para llegar con el teléfono a la cancha de la hilatilla, ¿no? Transmitíamos. Pero no, no, siempre fue realmente muy lindo. Siguen viniendo los mensajes, José. Abrilos por las dudas, porque a lo mejor es algo que no se puede pasar. Bueno, le pasamos ahora al de la punta allá, que todavía no hablo nunca. Este sería, Fernando, otro biótima. ¿Vieron que ustedes en Fóter, cuando ustedes pasan por Fóter, hay un cartel que dice, guarda que sale un carrión? Allá, en Las Peñas, cuando uno vaya llegando hay un cartel, no sé si es cierto, que dice guarda que sale un biótima. Bueno, vamos a charlar un poquito con Fernando. Fernando, ¿tenés los chicos tuyos que también juegan al fútbol? Sí, gracias a Dios, tengo dos chicos. Ajá. Así que también están... También están jugando ahí. Sí. Bueno, y esta historia de Las Peñas, realmente para ustedes debe ser algo... Mira, estos son los festejos, lo que estamos viendo ahí. Los festejos del campeonato. Sí, los festejos del domingo. Qué barro, qué barro, qué lindo, ¿no? Bueno, estas son las cosas que tiene el fútbol, porque además el fútbol tiene revancha. Sí, sí. Ya dos años seguido que salen campeones. Sí, gracias a Dios. Para mí fue la primera vez que salí campeón con un equipo. Y, no, fue una alegría. Che, Fernando, ¿y quién banca todo esto? ¿Ustedes nomás? La comisión del club. La comisión del club. No, hay gente que nos donan bichos que le damos las dos jugadores a la noche, para darle a todos los chicos que juegan en reserva, todo. Mirá qué bueno. Sí, sí, sí. ¿Y alcanza las recaudaciones que se hacen, más o menos para los gastos, o no? Sí, medio tigrante. Claro. Ahora en las finales a lo mejor sí, pero... ¿O no? Sí, sí, hubo gente, pero siempre todos los domingos la misma gente. Claro, claro, claro. No hay poco, mucho, siempre mucha. Bueno, bueno, chicos, ha sido un gusto. Me falta... Me toca de abajo que quiere hablar. Pásenle en el micrófono. Me toca de abajo que quiere hablar. ¿Cómo era tu nombre? Esteban. Esteban. Bueno, Esteban. ¿Vos habías dicho algo, Esteban, cuando llegaste, querías saludar a alguien o no? No, 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 no. Bueno. Esteban, ¿dónde vivís vos? En Las Peñas. En Las Peñas. ¿Naciste en Las Peñas? Sí. Y jugaste al fútbol siempre ahí, por supuesto, en Las Peñas. Sí. ¿Y cómo es el tema de Las Peñas? ¿Qué tienen ustedes? ¿Un estadio, la cancha, el técnico? ¿Van dos o tres veces por semana? ¿Cómo son las prácticas? Contame un poco eso. Y practicamos toda la semana. ¿Toda la semana? O sea, dos veces, tres. Los miércoles, los viernes. Ah, los miércoles y viernes. ¿Y quién es el preparador físico? Y o sea, era un Federico Gelfi. Ajá. El que los hace trotar. Claro. ¿Y los tiene cortito? Sí, más vale. Sí, más vale, dice. Bueno. ¿Cuántos años tenés? Quince. Quince años, mirá. El más jovencito del equipo. ¿De qué jugás? De diez, por ahí. Epa, para colmo, picante lo hago. No, no tiene un puesto cualquiera de diez. Bueno, ojalá que tengas suerte, te digo porque sos el más jovencito. Y a todos ustedes también, chicos, ¿no? Han salido jugadores. Hay un chico de ahí de las Peñas que está jugando, ¿quién es el arquero? Sí. ¿Cómo es el arquero? El Ignacio. El Ignacio. Herrera. Ignacio Herrera, ese chico está hasta preseleccionado en la selección. Sí, salió de las Peñas. Es de las Peñas, ¿no? Es de las Peñas. Así que mirá qué lindo. Bueno, gracias por haber venido, chicos. Muchas gracias por haber venido. Espero que tengan suerte, que disfruten. ¿Han hecho alguna cena de campeones, algo? ¿La van a hacer? Bueno, aprovechen para promocionarla ahora para que la gente vaya. Sí, aprovechemos ahora el lugar. El sábado 30 de octubre, la fiesta de campeones. Para la gente de las Giladillas, no sé si les habíamos dicho. Que no arruguen, que no arruguen y que vayan a la cena. No, no, sí. Que vayan, ¿sí? Acá se tiene que juntar todo. Afuera de la cancha somos todos. Además, ellos son los subcampeones. Seguro. Que no es poca cosa. Seguro, sí. Y tienen, claro, y después tienen otras divisiones que salieron campeones. La reserva y su dos. Claro, imagínate vos. No, tiene para festejar también. Sí, tiene para festejar a la gente. Acercare la cámara a este chico para que le mande un mensaje a Huesito, para que lo invite él personalmente. Te espero, Huesito. Bueno, Huesito, el sábado 30 de octubre. Te espero allá en la Espeña. Pago yo la tarjeta. Ah, vamos todavía. Pero ahora el Mateo no me quiere pagar la sábado, así que no sé si estará en tu casa o vos. Decile. Cuatro somos. Decile que vas a llevar una pelota para que él la toque alguna vez. Llevamos. Llevaron una bote de vino ahora, si no querés invitar. Algo le vamos a dar, algo le vamos a dar, algo le vamos a dar para que lleven a la fiesta. Todo bien, con el gusto. Chicos, gracias, muchas gracias a todos, toda la suerte del mundo y espero que tengan mucha suerte, de verdad. Y que el año que viene vuelvan a jugar bien y que no digo que salgan campeones porque después me empiezan a insultar de la guilletilla, pero digo, bueno, que sea un buen campeonato. Bueno, Matío, muchas gracias a vos. No, a ustedes, a ustedes chicos, muchas gracias. Además sé que nos miran mucho por allá, la gente siempre nos sigue, así que bueno, creo que tenemos con ustedes y me puso muy feliz cuando José me dijo que venía. Señoras y señores, les voy a presentar ahora al fotógrafo del equipo. Por favor, acérquese para acá, señor. Venga. Bueno, déjale ahí que se siente ahí, siéntese un ratito nada más. Ponete atrás, ahí está. Bueno, dale el micrófono. El tipo viene con la cámara en la mano, es el fotógrafo oficial del equipo. ¿Tu nombre? Daniel. Daniel. Daniel, ¿tu misión es acá foto? Por hoy sí. Ah, por hoy no. Por hoy sí. Bueno, ¿y jugás al fútbol, jugás para el equipo? No, no, yo soy integrante de la comisión, somos con los chicos acá y bueno, somos los que de pronto llevamos adelante todo lo que es el fútbol del Peña Sur. Qué bien, te felicito. Así que... Toda la gente es joven, che. Sí, sí, o sea, los más grandes somos nosotros dos, que rondamos los 30 años y los demás son todos más chicos. ¿No jugás al fútbol? No, no juego. ¿Por qué no jugás al fútbol? No, no juego. ¿Te dedicaste al box? No me dejan, no me dejan. Ah, tampoco hace falta que den detalles, tampoco, porque recién al otro lo mandaron al frente y que lo trajeron de la manito para Hernando. Bueno, chicos, gracias a todos. Bueno, bueno, muchas gracias a todos por invitarnos y bueno, desde ya también están invitados a la fiesta de cambio. Los espero el año que viene. Bueno, bueno, muchas gracias. Bueno, gracias chicos. Nos vamos a un corte y ya volvemos en un minutito nada más. ¡Gracias!